El actor británico Albert Finney A los 82 años, fallece el actor británico Albert Finney. . Según lo explicó su familia, el actor Albert Finney falleció a sus 82 años tras sufrir una corta enfermedad. . Si bien se desconocen los detalles de su muerte, Finney había anunciado en 2011 que padecía de cáncer de riñón. . El actor participó en célebres películas como Two for the Road y Erin Brockovich . . Su última aparición en cine fue con el filme de James Bond, Schiffel . 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 El actor británico Albert Finney fallece a los 82 años. . El actor británico Albert Finney, nominado a cinco premios Oscar y Astro en películas que van desde Tom Jones hasta Schiffel, falleció a los 82 años. . . . Con la versatilidad de un virtuoso, Finney encarnó a Winston Churchill, el papa Juan Pablo I, un abogado del sur de Estados Unidos, un gángster irlandés y un pícaro del siglo XVIII, entre cientos de personajes. . . . La familia de Finney informó el viernes que el artista falleció en paz después de una breve enfermedad, con sus seres queridos a su lado. ¿Qué es la historia de Finney? ¿Qué es la historia de Finney? Recibió otras por asesinato en el Expreso de Oriente, Debre Ser, el vestidor, bajo el volcán Yerim Brokowicz. ¿Qué es la historia de Finney? En los últimos años participó en varias películas de acción, entre ellas el thriller de James Bond Schifal y dos de las películas de la franquicia Bourne. En uno de sus últimos papeles, el del escocés gruñón Kinkade en Schifal, dio una clase magistral de actuación al compartir pantalla en las escenas finales con Daniel Craig en el papel de Bondi Hood y Denk en el DM. ¿Qué es la historia de Finney? Aunque hablaba poco sobre su vida personal, en 2012 dijo al Manchester Evening News que sufrió cáncer de riñón y que fue tratado con cirugía y quimioterapia. ¿Qué es la historia de Finney? También explicó por qué no asistía a la ceremonia de los Oscar a pesar de estar nominado. ¿Qué es la historia de Finney? Parece una tontería ir allá y suplicar que te den un premio, dijo al diario. ¿Qué es la historia de Finney? Hijo de un corredor de apuestas, Finney nació el 9 de mayo de 1936 y se crió en las afueras de Manchester, en el norte de Inglaterra. ¿Qué es la historia de Finney? Desde temprana edad actuó en obras escolares, y a pesar de tener un origen humilde y falta de conexiones pudo ingresar a la prestigiosa Academia Real de Artes Dramáticas. Finney debutó profesionalmente a los 19 años y apareció en varias películas hechas para televisión. ¿Qué es la historia de Finney? En poco tiempo, los críticos empezaron a calificarlo de el próximo Laurence Olivier, alguien que iluminaría las tablas británicas. ¿Qué es la historia de Finney? El eminente crítico teatral Kenneth Tinan lo llamó un joven Spencer Traki latente y le habló sobre él a Richard Burton, para entonces un astro consagrado. ¿Qué es la historia de Finney? Con todo, el joven actor parecía resuelto a no seguir el camino convencional al estrellado hollywoodense. ¿Qué es la historia de Finney? Rechazó el papel protagónico en la épica de David Lean Laurence de Arabia, lo que le abrió el camino a su condiscípulo en la Academia Petero Toole para el que sería su papel consagratorio. ¿Qué es la historia de Finney? ¿Qué es la historia de Finney? Sin embargo, sí llegó al estrellado con Tom Jones, donde cautivó a las audiencias alrededor del mundo con su retrato simpático, gracioso y sensual de un pícaro inglés del siglo XVIII. ¿Qué es la historia de Finney? El actor británico Albert Finney fallece a los 82 años. ¿Qué es la historia de Finney? ¿Qué es la historia de Finney? Falleció a los 82 años. La familia de Finney informó el viernes que el artista falleció en paz después de una breve enfermedad, con sus seres queridos a su lado. ¿Qué es la historia de Finney? Finney fue una exótica estrella que se las arregló para evitar ser el centro de atención de Hollywood durante más de cinco décadas después de alcanzar la fama internacional en 1963 en el papel principal de Tom Jones. ¿Qué es la historia de Finney? ¿Qué es la historia de Finney? La película le significó la primera de cinco nominaciones a los Oscars. ¿Qué es la historia de Finney? Recibió otras por asesinato en el Expreso de Oriente, De Dreser, bajo el volcán Yerin Brokowicz. ¿Qué es la historia de Finney? En los últimos años participó en varias películas de acción, entre ellas el thriller de James Bond Schifal y dos de las películas de la franquicia Bourne. ¿Qué es la historia de Finney? 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 ¡Gracias!